A ver. A una clase de diseño web, diseño web, verdad? Entonces nos vamos a ir a al programa Sublime Text. Yo aquí tengo un ejemplo ya hecho, pero vamos a hacerlo desde cero. Vamos a guardarlo. Segundo parcial, aquí lo voy a poner. Te puedo poner aquí. Audio y video. Página con audio y video punto HTML. Entonces aquí vamos a ver, a explicar en este, por medio de este video, esta grabación o este en vivo, cómo poder insertar audios y videos en una página web. De acuerdo. Entonces HTML, creamos la etiqueta, la estructura. Eh, ya sabemos. Ok, como título vamos a ponerle aquí página con audio y video. Body, un H2. Vamos a ponerle aquí, eh, encerro. Vamos a poner aquí, eh, multimedia. Vamos a ponerle, porque el audio y video es multimedia. Multimedia. Y nos vamos directo, verdad? La etiqueta para audio, jóvenes, si ustedes la investigaron, se llama audio, verdad? Como la etiqueta para desertar imágenes, también el audio lleva lo que es el atributo CRC, que significa source, que en español es origen. Entonces aquí, igual entre comillas, nos pide el origen del, del archivo, del audio específico. Yo descargué previamente, eh, la descargué porque no tenía la canción, no tenía ninguna canción aquí. Eh, una canción, verdad? Descargué una canción, le puse el nombre en mi país. Voy a ponerlo todo en minúscula, más fácil. En mi país. Y fijémonos algo que también como cuando insertamos una imagen, tenemos que fijarnos en el formato. Este formato de este archivo es MP3. Aquí está, miren. Entonces, y el nombre en mi país, verdad? Entonces, ya sé el nombre. Otra cosa también a tomar en cuenta. La imagen yo la tengo dentro de la misma carpeta, que es algo que yo les he puntualizado a ustedes hasta el cansancio. Que a la hora de insertar imágenes, audio o video, cualquier archivo en una página web, lo mejor es que ese archivo o ese elemento esté en la misma carpeta donde está el archivo HTML. Para que a la hora de, de, de unirlo por medio código, no cueste, verdad? Tomar nota de eso. Está en la misma ubicación. Sí, verdad? Ok, nos vamos entonces. Eh, aquí vamos con el nombre. Se llama en mi país. Punto. Qué formato dije que era la, la canción, jóvenes? MP3. MP3. Correcto. Verdad? Aquí el archivo ya está insertado. Verdad? Aquí ya está insertado el archivo en la página. Vamos a abrir la página en el navegador. Eh, vamos a ver. Página con audio y video. Vamos a abrir la página. Ahí está, miren. Creen ustedes que la, la canción está, jóvenes, en la página o no está? Sí, la canción está, jóvenes. Si yo veo y verifico el código fuente, aquí está, miren. Si está insertado. Eh, por qué entonces no se reproduce? Bueno, porque además de hacer la inserción, a diferencia de las imágenes, que solo se insertan y a lo mucho se le define el tamaño, en los audios hay que hacer o agregar unos elementos que se llaman controls. Verdad? Los controls. Entonces, eh, se hace lo que es añadir controles. Uy, voy a hacerlo aquí. Verdad? Verdad? Y vamos a ver. Solo dejamos la, la palabra controls. Aquí ven. Controls. Control con S al final. Controls. Guardamos. Vamos al navegador. Y ahí está. Actualizamos. Ahora sí, miren. Ahora nos aparecen los controles para nosotros dar, reproducir. Bajar. Bajar a, eh, poner silencio o bajar volumen. En mi país. También podemos cambiar la velocidad de reproducción, miren. Se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de. Gaviota. Tienes la luz que va repartiendo. Ahí está. Bastante fácil. En mi país. Esta es una canción. Si alguien me dice de quién es la canción, le voy a regalar un punto extra. A José María Napoleón se me suena. ¿Alguien más que se atreva? ¿De quién es la canción? Partiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza. Muchos jóvenes, están aplazados ustedes en cultura, no general, cultura musical hondureña. Esa canción se llama En mi país de Guillermo Anderson. Guillermo Anderson Avilés. Era familia mía. Él murió en el año 2017 de un cáncer de páncreas. Y él, a criterio personal, es el mejor cantautor de Honduras. Él le canta al país. Entonces, Guillermo Anderson. Es muy bueno. Entonces, esa canción es de él. ¿Verdad? Pero se presenta bastante la voz de José María Napoleón. Sí, me parece. Sí, ya sé. Quiero. Pero canta mejor, de hecho. Bueno, entonces, volvamos al punto, ¿verdad? Entonces, ya pudimos ver la etiqueta. De hecho, algunos ya la habían investigado, ¿verdad? Ya la tarea ya la habían posteado, de hecho. Entonces, la etiqueta que se utiliza para insertar audio es Audio CSRC, ¿verdad? Igual, entre las comillas se pone el nombre de la canción con el formato o extensión. Punto MP3. Y importante agregar, después de la ubicación, ¿verdad? El nombre que está entre comillas, agregar la palabra controls. El atributo controls. Que es para que se puedan ver los controles, los cuales nosotros vamos a poder reproducir la canción. Bajar volumen, velocidad, etcétera. ¿Sí? Y la etiqueta de cierre. Entonces, ahí está. Miren, ya pudimos insertar un audio. Vamos a ponerle aquí H3. Vamos a ponerle aquí Reproducir la canción. ¿Verdad? Ahí está. Solo un pequeño texto. Ahora bien, alguien de ustedes que ha hecho la tarea, ¿cuál fue la etiqueta que investigaron o que encontraron para insertar videos? Si me ayuda. Video también, profe. ¿Etiqueta de video? Ajá. Video. Creo que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Video SRC, ¿sí? Entre comillas. La dinámica casi es la misma. Entonces, solo que hay que tener un video también, ¿verdad? Disponible en la carpeta. Yo ahorita mismo no cuento con un video, fíjense. Pero lo puedo descargar. Entonces, vamos a irnos a YouTube. Pero en eso de video, ahí menciono bastante, también se le agrega una palabra, es como bueno, pero se escribe Souser. Sí, es que la palabra Souser es esta misma. Este mismo código. Este. Souser es esto. Souser. Sí, ahí está. Es lo mismo, solo que SRC es abreviado. Ahí está. Es lo mismo. Ah. Bien, fíjense. Entonces, rapidito voy a descargar un video para que ese video, voy a descargar este video de este cachorro hermoso que está ahí. Entonces, hay varias formas de descargar videos. Copio el link, aquí la dirección del video, copiar y me voy a una página para que me permita descargar, descargar videos de YouTube. Entonces, abrimos la primera opción, casi siempre es la mejor. Pegamos el link acá, le damos clic derecho a pegar. Y aquí está la opción, miren, en formato MP4 280. Podemos ponerle mejor, una calidad más baja. Entonces, lo dejamos ahí. Y le damos donde dice. Aquí le damos donde dice descargar. Y ahí le damos iniciar descarga. Está descargando, creo. Sí, aquí está descargando el video, como dicen los españoles. El video. Pesa bastante de archivos, jóvenes. Pesa, ¿cuántos minutos dura este video? Ah, que son 21 minutos, Dios mío, santo. Descargué un video muy grande. Bueno, recomendable, jóvenes, para pruebas. No descarguemos videos tan largos como el error que cometí ahorita, ¿verdad? Bueno, por mientras se descarga, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Para optimizar el tiempo. En, eh, ¿qué otras etiquetas se requieren aquí, jóvenes? A la hora de insertar video. O, ¿qué otros atributos sería la palabra? Bueno, los que hicieron la tarea ya. Vamos, vamos, vamos. Solo, solo apareció video de SRC. O, algo más. Hoy se andan bien callados ustedes, jóvenes. Para variar, ¿verdad? Bueno, si no me equivoco, está el atributo weight y height. Aquí nosotros definimos la dimensión del video, ¿verdad? El tamaño. Entonces, eh, vamos a ponerle, eh, seis, eh, 400 por 600. Si no me equivoco, vamos a ver si ya descargó el video. Vamos a ver si ya descargó. Entonces, fíjense bien. Donde se descarga, ustedes tienen que ir a buscar el video. El video recomendable que, eh, espérenme, aquí estás. Es recomendable que le demos, aquí lo voy a copiar. Y pegarlo dentro de la misma carpeta donde está la página web. ¿Sí? Pero el video, al igual que la música, también se tiene que ver si el video es MP3. Hay que ver el formato, correcto. Entonces, aquí le voy a poner como nombre. Fíjense bien, tenía un nombre un poco largo, joven. Pero yo lo voy a cambiar a un nombre, una palabra, Doberman. ¿Por qué? Porque cuando los videos o canciones las descargamos, salen con signos, nombres raros. Y lo que necesitamos aquí es ser prácticos, ¿verdad? Es ser sencillos. Entonces, ponemos un nombre fácil. Y aquí está el archivo. ¿Qué archivo tiene? ¿Qué formato este video? Es MP4. MP3 es para audio y MP4 para video. Entonces, nos vamos entonces a la página nuevamente. Y aquí en el SRC ponemos el nombre Doberman. MP4. ¿Sí? Le damos a guardar los cambios y vamos a abrir aquí en el navegador. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí aparece el video. Solo que no me aparece la, el audio está bien, va. No me aparece la opción de poder reproducir el video. Entonces, falta algo, ¿verdad? Falta algo. Entonces, vamos a probar colocar la propiedad, la misma propiedad que colocamos en el audio, que es Controls. Vamos a probar. Entonces, vamos a ver el navegador nuevamente. Se podría con Pontius o Autoplay. Está la opción Autoplay también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Autoplay. ¿Sí? Vamos a darle guardar. Nos vamos a ver en el navegador. Autoplay es para que se reproduzca automáticamente. Pero no se está reproduciendo. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí hay varias formas o varias etiquetas que nos hablan de cómo poder insertar un video. Muchas maneras. Ajá. Type. Es una manera. Vamos a ver aquí. Vamos a irnos a los atributos. Poster. Controls. Controls. Autoplay. Mute. Ajá. Autoplay. El loop. Mute. Controls. Ajá. Weight. Tamaños. Reloja. Inicia. Indica cómo realizar la recarga. Ajá. Poster. Ajá. Media group. Bueno. Pues debería estar funcionando, Jone, con esta cuestión del control. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice aquí. Muestra los controles de repulsión. Por defecto no se muestran. Ajá. Muestra los controles de repulsión. Por defecto no se muestran. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué quiere decir con el jabón de especto no se muestran? No se muestran. No se muestran aquí. ¿Qué quiere decir con el jabón de especto no se muestran? Muestra los controles. Ah, ahí está. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bien. Nuevo video. El día de hoy, como ya pueden ver en el título del video, vamos a hablar acerca de... Bueno, ahí está, Jone. Hoy sí, ya pudimos visualizar el video. Bien. El detalle aquí, el video está insertado, el video está funcional, solo que teníamos desactivado la opción de mostrar controles. Yo le di un clic derecho al navegador, ahí en el navegador, y di la opción donde dice mostrar controles. Entonces, en cierto modo, el navegador estaba inhabilitada la opción que me mostrara los controles. ¿Qué son los mismos del audio? El play, el audio, perdón. Si queremos pantalla completa, miren. Y otros más. Estos tres puntitos aquí me permite la velocidad o imagen en imagen a la velocidad de reproducción. Entonces, ahí está, ¿verdad? Ahí está la opción, ¿verdad? Sería la forma de poder insertar audio y video. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente las etiquetas son bastante parecidas, ¿verdad? Por no ser, por no decir que son casi las mismas. Solo que cambia para audio es, audio es SRC, el nombre de la canción, el formato, punto M3. Luego va la palabra controls y se cierra la etiqueta. Y el video, lo mismo, video SRC, el nombre del video, el formato, palabra controls. En video podemos modificar el tamaño del video. Quiero ver algo, quiero ver si en realidad ese tamaño está funcionando, estos atributos. Voy a ponerle 200px por 200px. Creo que me había faltado poner el px. Y vamos a ver el navegador. Ahí está, mostrar controles, ahí está. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya pueden ver en el título del video, vamos a hablar acerca de cómo poder comprar un Doberman, cómo poder conseguir un Doberman. Bien, entonces, ya aquí ya entran otros detalles. El video queremos que se vea abajo. Entonces yo le doy BR, ¿verdad? Y va a aparecer abajo donde está el audio, obviamente. Entonces, aquí podemos poner una etiqueta que diga reproducir el video. Acá. A ver. Reproducir el video. Le vamos a guardar. Guardar el navegador. Ahí está, correcto. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya pueden ver, en el título del video vamos a hablar hacia el... Igual la canción, ¿verdad? Ok. Bueno, solo... ¿Qué hora? ¿Qué tiempo tenemos? Cinco minutos. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Quiero probar en... Embed. Solo permítanme algo, jóvenes. Esta etiqueta Embed también, si no me equivoco, pero si no me equivoco, es para insertar videos. Solo quiero probar algo. Quiero probar algo, muchachos. Póngale un VR aquí. Y vamos a ponerle un H3 también. Y aquí pone un video, video 2. Quiero probar algo. Ahí está, sí. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ok, fíjense en algo, jóvenes. No sé si notaron algo. Bueno, esta segunda opción, esta segunda etiqueta para video, si ustedes se fijan, no necesite ponerle la etiqueta o los atributos control y él automáticamente me los muestra. ¿Sí? ¿Lo pueden notar? Están bienvenidos. Y este hay que estar dando un clic derecho, mostrar los controles. ¿Verdad? Entonces, están estas dos opciones para insertar video, pero esta segunda que tiene por nombre Embed, en vez de video, Embed SRC, ya muestra los controles por defecto. ¿Verdad? Y este, aunque pongamos la etiqueta control, no lo muestra. Hay que como activarlo dando un clic derecho. Entonces, eso quería ver la diferencia entre una manera u otra. ¿Verdad? Y, sí, para mí. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos a ver. Ajá, aquí está la forma de silenciar. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, entonces, ahí está muchachos. Ahí están las dos formas de cómo insertar video. Y una forma de cómo insertar, que es la que nos funcionó de inicio. Profe. Diga. Pero, así como ahí en la computadora usted le da clic derecho, hay uno, así como yo que trabajo en teléfono, ¿Cómo hago? Ah, mucha compañera, la aplicación trae la opción para reproducir. Arribita trae una, eh, trae un signo como play. Sí, quiero buscar, ¿Dónde puede haber un ícono? O sea, a la hora de reproducir desde el celular hay una opción con un signo como un play, ¿Verdad? Como un triangulito en la parte de arriba, ¿Verdad? Así ve, trae un signo arribita, voy a dibujar de color. Entonces, ahí ha sido como un triangulito que se le permite poder visualizar o reproducir, por decirlo así, le permite reproducir el diseño de la página web que está trabajando por medio de la aplicación. Entonces, ahí le va a abrir en el navegador y le va a mostrar, ¿Verdad? Lo que esté haciendo. Hay que, la clave aquí, muchachos, es, y se los he mencionado desde el inicio de los tiempos, que estamos trabajando ya con audio y video, ¿Verdad? Fíjense que el audio y video está en la misma carpeta donde está el archivo HTML con el que estoy trabajando, ¿Sí? Para que el programa no le cueste rastrear el archivo, fíjense, yo le coloco el nombre, ¿Sí? Si lo tengo en otra carpeta, ¿Qué me toca a mí? Buscar la ubicación de ese archivo, la dirección y colocarlo acá, pero es más difícil, mejor es mover el archivo, ¿Verdad? Entonces, eh, no sé, ¿Alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? ¿Lo tenemos claro? Están las dos formas, ¿Verdad? Aquí están las dos formas, ¿Verdad? Reproducir, vamos a poner aquí, eh, opción uno, insertar video, ahí está la palabra del video, y aquí sería, opción dos. Vamos a insertar el video, particularmente la dos me gusta más, porque la dos muestra los controles de un solo, sin necesidad de escribir la palabra controles, y esta los muestra, pero tenemos que estar dando un clic derecho, un clic secundario. Bueno, entonces, ¿Quedamos claro, muchachos? ¿Sí? ¿Quedamos claro? Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces. Clarísimo. Clarísimo, va. Excelente. ¿Cómo estamos ahí, jóvenes? Pues ya el tiempo está yendo, muchachos, ya son las doce y media, no sé si, pues llegamos hasta acá, muchachos, voy a preparar ahí un materialcito para poder trabajar en lo de Excel. De repente, le suba ya alguna primera tarea de Excel, o un videíto para que vayamos identificando, verdad, las herramientas, las opciones, las opciones.